señores qué tal es un placer saludarles buenos días buenas tardes o buenas noches comenzamos un nuevo episodio prácticamente es el último de cantón la cuchilla estamos descubriendo cantón la cuchilla y es el último episodio donde nos hace falta recorrer cacerío los arguetas este es el último episodio de cantón la cuchilla acompáñame porque se pondrá interesante vamos a conocer sus calles vamos a presenciar sus casas y por cierto vamos a ingresar por cantón en la cuchilla centro y vamos al final finalizar el vídeo en portillo blanco justo en la entrada principal donde está el cementerio general de delicias de concepción señores acompáñenme qué bonita esta vista vea qué bonito pero qué bonito de mi tierra este mi país el salvador le pedimos para que nos acompañe pueda disfrutar también de esta moto aventura delicia de concepción dos mil 24 señores esta es la calle que nos llevará hacia cacerío los argue tangres y comenzamos y de postal esta casa que bonita la vegetación que tiene que hacer y los sarguetas junto a cantón la cuchilla prácticamente todo delicias es una vegetación increíble miren estas calles estos lugares de estos falsajes son increíbles señores es calle de terracería bien qué bonito qué bonito respirar el clima fresco que tenemos en delicia de concepción y estas calles también mire con sus hojas secas qué bonito en las calles en pedradas qué bonito es disfrutar de nuestra tierra de nuestro querido el salvador de nuestro delicias de concepción una vaca mire una vaca mire qué bonitas estas plantas de banano tierras muy productivas encantó en la cuchilla algo que si decía vaya que lo vamos a compartir son las plantas de bambú y esta es una como decimos el buen salvador y es una parra de bambú qué bonita qué bonita es una parra de bambú que encontramos calle a caserío los sarguetas y esta fachada que nos dice pase adelante mire qué bonito en qué bonito vamos a a ver si podemos ingresar también por acá a ver si está bonito y vea esta calle este paisaje que nos brinda la naturaleza qué bonito esta vegetación mientras usted disfruten casita su televisor su computadora yo disfruto créanme lo estoy disfrutando de una manera que usted no tiene idea que increíble vea estas casas por acá qué bonito y qué bonito y tremenda postal tremenda casa qué bonito señores qué bonita es nuestra tierra estas calles así me encantan se siente un clima tan increíble tan delicioso que no queremos que estas calles así se terminen porque son son increíbles vean qué lugares que árboles están extensos de mayor magnitud alguien conoce a alguien que esté viendo el vídeo conoce con las personas que han caminado por acá coméntenos yo pasé por ahí qué linda es esta tierra quien conoce por acá mire qué bonito estas plantas se ve se ve en la yuca al fondo se ve también y las plantas de plátano qué bonito delices está lleno de mucha riqueza en cuanto a la vegetación en cuanto a plantas a cultivos y algo que se viene y espérenlo pronto este los siguientes episodios se encantó el volcán señores ahí vamos a ingresar vamos a comentarle esta calle que tenemos por acá es la salida prácticamente hacia el centro de delicias de concepción esta es la calle que nos lleva hacia el centro de caserío los argentos así que vamos a ingresar por acá y posteriormente vamos a finalizar este recorrido en el lugar conocido por tío blanco el lugar en el desvío prácticamente de nuestro cementerio general delice de concepción mire qué bonita estas calles señores disfruten nuestra moto aventura este es un episodio que estamos disfrutando al máximo es el último de cantón la cuchilla mire qué bonito pero qué bonito estamos llegando justo en estos momentos al centro escolar caserío los arguetas ahí está el centro escolar menos pequeño pero sí aquí vienen muchos niños de incluso personas que están en el extranjero han formado sus estudios acá y traen sus recuerdos señores aunque no me lo crea estoy viendo un árbol de nance que usted no tiene una idea de qué tamaño son estos hemos encontrado una planta frutal conocida el nance es el nombre que se le da al fruto pulposo de la especie virsónica cracifolia de color amarillo en su maduración con fuerte aroma un poco más pequeño que una aceituna hueso redondo originario de las regiones tropicales de américa latina es un nance de gran magnitud que hemos encontrado en calle principal caserío los arguetas delicia de concepción qué bonitas estas casas mire señores qué bonita esto es caserío los arguetas bueno señores seguimos en ruta seguimos en ruta porque buenas no hay paso ah ya no están construyendo la calle pero esta calle hasta dónde llega entonces ahorita solo a pie se puede circular si va a quedar bonita verdad si esta es la cancha de fútbol pero ya no juegan o si bueno muchas gracias feliz tarde caserío los arguetas es extenso y sin lugar a duda tiene lugares tan increíbles con unas vistas y una vegetación que desearíamos continuar disfrutando pero que en dicha calle no había acceso hemos vuelto en ciertos días para poder continuar con nuestro recorrido en nuestra moto aventura delicia de concepción 2024 y ahora sí tenemos el acceso para compartir contigo estas imágenes y podamos disfrutar de todos estos trabajos que se han realizado en caserío los arguetas cantón la cuchilla delicia de concepción no 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 en no 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 ¡Suscríbete! Sin lugar a duda cuando las personas tienen buena voluntad, buen corazón, amor a su tierra y amor a su familia, se crean grandes proyectos. Este concreteado en Cacerío Los Arguetas se ha realizado con todo el esfuerzo de personas que están en el extranjero y personas de la zona. Dejaré con ustedes estas imágenes para que puedas disfrutar de cómo estén los trabajos finalizados. A la hora de filmar estas imágenes era un poco tarde. Espero puedas disfrutar de este contenido. ¡Suscríbete! 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 Bueno señores, hemos llegado al límite de la calle, falta mucho por descubrir el de Cacerío Luz Arleta, pero mayormente es lo céntrico. Ahora sí, vamos a la calle principal que nos llega hasta el desvío, el cementerio general. Señores, gracias por estar acá en este episodio, episodio de Motuaventura, Delicias de Concepción. Este es el episodio donde estamos descubriendo Cacerío Luz Arleta. Miren qué bonito, vamos a disfrutar de esta carretera en las casas de otra perspectiva, de otro ángulo por decirlo así. Miren qué bonito, aquí vamos a llegar hasta el desvío donde acordamos que vamos a retomar para desvío el cementerio Delicias de Concepción y culminamos Cantón La Cuchilla. Señores, qué bonito, qué bonitos estos episodios que nos está brindando nuestra madre naturaleza, nos está brindando nuestro creador Dios. Este es el de Pío que les comenté, vamos a ingresar por acá y esta calle nos lleva hacia el desvío del cementerio general, prácticamente es ya el barrio El Portillo. Adiós. Miren qué bonitas estas casas, qué bonitas estas casas, segundo nivel, una vegetación increíble, un clima delicioso, con su planta de mangos, qué bonitos sus plantas de huertas, sus plantas de banana, qué bonito es Cacerío Luz Arletas. Miren qué bonito lo que me gusta de Cacerío, de estos Caceríos son sus vegetación, sus coloridos árboles de frutas y también sus plantas florales. Miren qué bonito, qué bonito es Cacerío Luz Arletas y también por acá tenemos este señorón, este gallo, este gallo que un día será en sopa. Estas son las calles, señores, qué bonitas son estas calles, miren, concreto, muy bonito, que se puede acceder fácilmente. Aquí comienza calle de terracería, qué bonitas estas calles, qué bonitas estos paisajes, que nos brinda nuestra naturaleza, que nos brinda nuestra Villa Delicias de Concepción, Morazán, en Salvador. Vamos, vamos, está bonita esta calle, miren, qué bonito, qué bonito. Bueno, esperemos, qué que sucede aquí. Bueno, esperemos que sí haya paso por la calle. Sí, 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 sí hay paso, sí hay paso. Vimos unas piedras, pero es una parte que está traguado, por decirlo así. Tiene un concreto. Bueno, nos vamos a ir despacio esquivando, no queremos molestar este concreto. Recuerde que entre más cuida a sus calles, sus zonas, más durará. Aquí nos vamos despacito esquivando. Y qué bueno, eh, que la gente se estaba proponiendo arreglar las calles. Eso es muy bonito. Qué bonita esta calle, eh, en forma de C. Es una C. ¡Vamos! Qué bonito, señores, es que han sido los arguetas. Aquí prácticamente ya estamos llegando a otra calle que está... Bueno, esto es algo fresco, pero vamos a respetar y nos vamos a ir por acá. A modo de no tocarla. Bueno, señores, esta es la calle ya donde vamos casi culminando nuestro episodio. Muchas gracias por estar ahí, compartan nuestros videos, comente. Comente, si usted desea que mejoremos algo, puede hacerlo, con mucho gusto. Estamos tratando de que usted pueda disfrutar de estas calles, de estas casas, en esta motoaventura del Issa de Concepción 2024. Veinticuatro, mire, qué bonito, eh, aquí ya estamos ingresando prácticamente. Bueno, espero no haya ningún problema. Hemos venido esquivando todas estas lugares donde está pavimentado. Bueno, señores, como les dije, llegamos al final de este video. Acá puede presenciar el Cementerio General del Issa de Concepción. Hemos llegado a nuestro final de este gran episodio. Disfrutamos todos juntos y conocimos Cacerío Los Arguetas. Te invito para que nos acompañes en nuestra próxima Motoaventura del Issa de Concepción 2024.